... Martes 23 de octubre, que tiene como tema central, Derechos de los Pueblos y Megaproyectos. En esta sesión tenemos como invitados al doctor Emilio Ordoñez y Fuentes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tenemos también a la maestra Liliana López López, de la Facultad de Derecho de la UNAM, a la licenciada Jacopo Simbrado, Facultad de Derecho de la UNAM, Sociedad Civil, y al doctor Nemesio Rodríguez, del Programa Universitario México-Nación Multicultural. Vamos a darle la palabra primero al doctor José Emilio Ordoñez y Fuentes. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala, doctor en Sociología, Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, certificado académico en Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos e Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estraburgo, investigador titular definitivo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tutor de los doctorados en Derecho y Entropología en la UNAM, coordinador de la Especialización sobre Derecho Indígena en la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el aval del Instituto de Investigaciones Jurídicas Fundador, coordinador de las Jornadas Lascacianas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, profesor visitante en varias universidades de México, Centroamérica, Colombia, Austria, Holanda, España y Estados Unidos, investigador nacional nivel 2, miembro de número de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, chavir por parte de la Asociación Internacional de Sociología Jurídica en los paneles referidos a los derechos de los pueblos indígenas celebrados en México, Alemania, Japón, Escocia y Canadá, coordinador de las reuniones sobre derechos colectivos de los pueblos en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica en Añati, País Vasco, España, condecorado con la Orden Atanasia Sur de la ciudad de Sotomicapan, Guatemala, publicaciones recientes, la cuestión étnico nacional y derechos humanos, etnocidio, rostros de las prácticas etnocidas en Guatemala y la opinión consultiva de la Corte de Guatemala sobre la Constitucionalidad del Convenio 169 de OIT, publicados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. Otra publicación, Justicia y Pueblos Indígenas, crítica desde la Antropología Jurídica, Consejo para el Desarrollo para Centroamérica, Guatemala. Ha colaborado con artículos en materia de sociología jurídica en revistas especializadas de México y el extranjero y en varios libros colectivos, siendo el más reciente, Memorias del Cuarto Curso Taller para Líderes Indígenas de México y Centroamérica, dedicado por la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Es coordinador de los números 11 y 14 de la revista Crítica Jurídica. Le damos la palabra al doctor Rolando Rodóñez y Fuentes, por favor. Perdón, para recordarles la mecánica, son 20 minutos de exposición y al final de la exposición de los ponentes vendrían las preguntas y respuestas por parte de los asistentes. Sí, muchas gracias por la invitación. Creo que causará algún desajuste la ponencia esta, porque originalmente habíamos pensado en la temática de los derechos colectivos referidos a la cuestión de la migración. Pero ahora me doy cuenta que el tema es megaproyectos y como que estoy un poco fuera del contexto de la mesa, pero bueno, ya estamos aquí, tendrán que, con la disculpa de ustedes, aceptar que mi tema que habíamos pactado era sobre la migración. Voy a cortarlo porque, por otro lado, tenía la idea que esta era una clase, un seminario, y no es una clase, por lo tanto, os daré todo el esfuerzo de hacerle el corte de los 20 minutos, sin contar la presentación que fue larga, y estas palabras, ¿verdad? Bien. Tendríamos como punto de entrada sobre la migración que en materia de ejercicios políticos, las recientes manifestaciones de los emigrantes latinoamericanos, entre los indígenas y otra parte del mundo, dada por circunstancias históricas distintas y sujetas a realidades cambiantes, han tenido un profundo impacto en este país en los últimos años, y ha tendido a formar una poderosa minoría multietnica cuyas proyecciones y trascendencia sólo ahora están dejándose sentirse, y particularmente en cuanto a una defensa de los derechos colectivos. En este sentido, estas prácticas políticas nunca vistas en los Estados Unidos, y que hoy se antoja ya en Europa, o en Japón, pone de manifiesto las políticas en la globalización frente a la clase trabajadora, y particularmente a los migrantes. Pero justo frente a esta protesta que se encaminó, por un lado, a las políticas de Estado de los Estados Unidos contra los migrantes, que esto signifique que también las políticas de Estado de otros países en tránsito de migrantes y con migrantes también centroamericanos, o con migrantes rurales a la ciudad, también ofrecen serios problemas, como es el caso mexicano. Frente a esto, tenemos que tomar en cuenta el aumento de las prácticas de racismo y de xenofobia que se vienen dando. De tal manera que en Bruselas y en el primer foro mundial sobre inmigración y desarrollo celebrado en julio de este año, Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, dijo que los países ricos y pobres deben adoptar medidas urgentes para aliviar con los crecientes problemas vinculados al aumento del flujo migratorio que suma 200 millones de personas en su intento de escapar en la pobreza en África, Asia y Latinoamérica. En esta ponencia haré una referencia muy concretamente a la migración sur-norte de México y de los centroamericanos a los Estados Unidos. En ese sentido, la problemática política y laboral del inmigrante se inscribe hoy en la hegemonía global del capitalismo en su forma neoliberal que no solamente fue edificada sobre nuevas bases tecnológicas, las tecnologías de información y comunicación, sino que permitió universalizar la sumisión del trabajo al capital y que esta estudia la sumisión del trabajo al capital naturalmente que ya fue anunciado hace muchos años por el propio Marx en sus aportes. Y no sólo se trata solamente de una sumisión real en el proceso de la producción vía del salario, sino de una sumisión formal por medios financieros precios de las materias primas y de los productos agrícolas, deuda externa, paraísos fiscales, fiscalidad interior promoviendo la riqueza individual y medios jurídicos, normas de organización internacionales como el FMI, el Banco Mundial o la OMS, aceptando a todos los grupos humanos tanto por la destrucción ambiental como la sumisión del trabajo al capital, la ley del valor y en el plano de la interculturalidad en el caso de los inmigrantes. Quizá aquí podría irse ligando todos esos marcoproyectos de desarrollo. En todo caso, tendríamos que hablar que es de Nester plantear desde la perspectiva del derecho social de un trabajo sin fronteras. La propuesta es concreta. Necesitamos un trabajo sin fronteras. Por lo tanto, adecuar una legislación laboral encaminada a ese sentido. Pero resulta ser que esa legislación laboral no está encaminada en ese sentido. Las políticas laborales y las nuevas leyes laborales hacen una renuncia expresa al constitucionalismo social al Estado benefactor. Y por hoy, entonces, la circunstancia es avanzar en una legislación laboral en contra de la clase trabajadora y renunciar a los principios que el constitucionalismo social dio. De tal manera que en México y en otros países de América Latina se está dando este menor. En todo caso, frente a eso se da también los problemas de la discriminación y en por mayor razón del migrante por razones étnicas, antes se decía raza, es un término que se ha abolido, étnicas, de color, de sexo, de idioma, de religión, de opinión pública, etcétera, etcétera. Ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha destacado que la mayoría de los migrantes centroamericanos a México sufren de una violación a sus derechos humanos, como sufre una violación a sus derechos humanos los mexicanos que van a los Estados Unidos. Y esta violación a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos a México y de los mexicanos y, por cierto, también los centroamericanos y otros, incluso los hindúes y los chinos a los Estados Unidos, sufren un proceso en el cual los tres niveles de los poderes del Estado o de las policías del Estado, o sea, federal, estatal y municipal, violentan sus derechos. Y no es que estemos hablando simplemente de violación a derechos humanos. La situación es más grave y ese discurso y esa contemplación de plantear derechos humanos no sería en todo la única razón que por sí es grave es que son delincuentes porque violan a las mujeres, porque torturan a los migrantes. Y eso, más aparte de que sea violación a los derechos humanos, son conductas tipificadas en el derecho penal como delitos. Entonces, no es sólo violación de los derechos humanos de los Estados, sino es encumbrimiento y complicidad criminal, óigase bien, criminal. Y eso tiene que ver con lo que, por ejemplo, representa esta victimización que a los Estados Unidos se le llama un proceso que lo han dicho sus propias organizaciones como el National Criminal Survey y el Justice, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que toda esta gente viene siendo victimizada. Voy cortando la ponencia porque como estaba bastante larga para una clase, entonces ahora tengo que hacer una cirugía. ojalá que no le quite el corazón al niño y no salga bien la cuestión. Pero ¿cuál es el telón de fondo? El telón de fondo es el panorama socioeconómico de miseria, de explotación, de ausencia de fuentes de trabajo y desarrollo humano, o sea, inserto en las relaciones sociales de producción. Las contradicciones de un Estado nacional, de una herencia decimonónica, de corte oligárquico para el caso de Centroamérica, de un incipiente desarrollo del capitalismo en la parte sur mexicana, de un capitalismo periférico independiente y de las contradicciones del norte a sur. Es decir, todos participamos en esta economía como globalizados y cuál es la crisis nuestra como profesores universitarios, estudiantes universitarios, es que somos parte de esa clase media globalizada, con tarjetas de crédito, eso sí, y un proceso de explotación bancario que lo único que hizo López Portillo fue francamente nacionalizar la banca y después tuvo problemas. Bueno, en todo caso, advertimos que esta cuestión de la migración ofrece aspectos socioeconómicos llevados en la cuestión de la miseria y en eso yo sintetizo algunas de las conclusiones que tenía como antecedentes pero que lo voy a plantear ahora son simplemente como indicadores para no saldarme el rollo. Este problema de la migración tiene que ver con problemas del desarrollo que si dialectizamos nosotros somos subdesarrollados porque permitimos el desarrollo de los otros países es una dialectica obvia pero hoy es imposible la existencia de un derecho de desarrollo en la medida de la existencia de procesos de opresión explotación y de economías periféricas independientes. dos la simetría de las políticas estatales y los pueblos indígenas afroamericanos y mestizos pobres y la ausencia de políticas de implementación que México no lo ha cumplido que ha racificado el convenio de 169 que Guatemala también la ha hecho otros países que es una propuesta de no desarrollo y en eso si podría encajar quizá en estos los proyectos es una propuesta de no desarrollo que algunos pueblos indígenas en Guatemala han planteado es la propuesta de no desarrollo que la anunció Pablo González Casanova que la anunció Rodolfo Estraven Javi y que naturalmente es una política que no se cumple porque eso pasa por una serie de procesos sumamente importantes como lo plantea ya la propuesta la declaración que es una autonomía de los pueblos indígenas el concepto de autonomía y la práctica de la autonomía para los pueblos indígenas y la práctica de un desarrollo de una construcción a través de su propia visión del mundo y de sus propias necesidades pero aquí tenemos frente a esto la existencia de un injusto orden económico internacional que divide a nuestros países centrales y periféricos el derecho al desarrollo y de la posibilidad de los macroproyectos debe ser la expresión de un nuevo derecho de los pueblos a la libre determinación en virtud del cual todos los pueblos determinen libremente su estatuto político y persigan libremente su desarrollo económico social y cultural y puedan distronear de sus intereses y recursos naturales ante todo privilegiar su formidable riqueza humana en la firma en los tratados de libre comercio y en el marco internacional de trabajos y fronteras los tratados de libre comercio se trataban se discusieron olvidándose la mercancía que exporta este país la más importante que es la fuerza de trabajo entonces el tratado de libre comercio puede elegir una serie de situaciones menos eso el crecimiento de las transnacionales en la agricultura y ahora en la minería en Guatemala comienza otra vez la minería canadiense a insertarse en el proceso productivo sigue siendo aparte de que un tiempo fue un país bananero ahora vuelve a ser un país minero y de eso hay que sumer la internacionalización de la agricultura problema grave que tiene que ver con proyectos es el progresivo agotamiento de los recursos naturales por su irracional explotación a los a los que podemos sumar daños ecológicos irreversibles y el calentamiento global de la tierra la preservación de los recursos no renovables de la fauna y en general la riqueza hictícola la agresión y la voracidad de los centros dominantes del poder la creciente incidencia de los grupos de presión en el seno de las comunidades como sucede en el campo en las zonas indígenas la presencia de coyotes de narcos de políticos y de catequismo indígena la supresión de prácticas neomatuzanianas de control de natalidad y el caso de las mujeres indígenas el abuso incluso hasta llegar de operaciones de amarro de la amarre de las trompas de falopio y el regalo de medicinas para que no puedan tener hijos las políticas integracionistas de corte consumista y de imposición de modelos ideológicos por parte de los medios de comunicación controlados por las transnacionales y la pérdida de la soberanía nacional ahí hay una pérdida de la soberanía nacional como hay una pérdida de la soberanía nacional en el caso del maíz con los transgénicos el problema ahí es el problema de la soberanía nacional y esto se liga que además en el campo ya no quedan hombres sino quedan mujeres bueno que importante porque asume un liderazgo que resulta en muchos casos ser más eficiente pero que de todos modos hay un proceso de desintegración familiar el derecho a la solidaridad lo hemos perdido quizá dolorosamente los abonos en pago apocalíptico sea la explotación inícua del campo de los 30 millones de niños en los cultivos de caña de azúcar café algodón de los hermanos de los niños explotados en los videos pornográficos de los miles de niños que mueren diariamente de hambre en el huérrimo paisaje latinoamericano en ese sentido el milagro de la santísima trinidad continúa causándonos serios daños y ese milagro de la santísima trinidad tiene tres componentes ahora que son por un lado las políticas neoliberales y neoconservadoras y por otro lado la burocracia sindical y el bondadoso FMI estamos entonces en una situación en que este problema parte de una serie de cuestiones muy graves en las cuales se necesita un reconocimiento del ser humano como parte de la naturaleza en ese sentido cuando se plantean los sistemas jurídicos aquí vamos a estar hablando vulgarmente de gustos y costumbres de los indígenas porque sale de una concepción científica seria cuando estamos hablando de los sistemas jurídicos de los indígenas estamos hablando que tienen derechos humanos los hombres pero que también tienen derechos humanos la naturaleza y eso hasta hoy día estamos recogiendo nosotros toda la construcción de defensa del medio ambiente como un derecho de la tercera generación la sacralización de la naturaleza como fuente de respeto al cosmos la configuración de los calendarios con sus elementos auténticos para el caso de los pueblos indígenas más allá de la calendarización gregoriana la cuestión de los nahuales indígenas el pensamiento y la vida comunitaria porque una de las contradicciones que tenemos y eso es para entender el derecho de la economización indígena es que este es un sistema jurídico el caso de los indígenas que basa en prácticas comunitarias no liberales burguesas de las revoluciones decimonómicas del siglo XIX donde don Benito Juárez indígena de Oaxaca fue más preclaro ideólogo y el ideólogo del pensamiento burgués es Benito Juárez y el ideólogo del pensamiento social no salió de esta facultad ni de este instituto salió con Emiliano Zapata en el plan de Ayala y para la construcción de todo este proceso que hemos perdido del proceso de la migración por hambre y por miseria si tuviésemos una política más acorde con una vinculación con la naturaleza y no su destrucción y de respeto al hombre y al ciudadano otra circunstancia sería yo estimo que para ir cerrando esta situación que la propuesta del eno desarrollo que no voy a hacer alusión que planteó ya Bonfil Batalla que se planteó en la declaración de Flasco Unesco en San José Costa Rica es una de las posibilidades para salir adelante pero no puede hacer de un país que no cumple con el convenio 169 para eso se necesitaría legislar en materia agraria y en materia laboral y en materia de regulación de la inversión extranjera y sobre proteger recursos que pueden ser destruidos como el maíz entonces mi propuesta de alguna manera sería encaminada para los pueblos indígenas y por qué no para los pueblos afroamericanos y para los pueblos mestizos una propuesta de no desarrollo en el cual los ciudadanos controlaran todo este proceso de su economía naturalmente que todo este tipo de circunstancias son las que de alguna manera si no se dieron la propuesta la señora Menchú como candidata a presidencia de Guatemala si la tiene Evo Morales y que hoy se están culpando al señor presidente de Venezuela de que él fue el que hizo los daños en las embajadas de Venezuela y en el apoyo médico a los pobres indios bolivianos como indios guatemaltecos todavía los mexicanos no tienen ese beneficio de los médicos cubanos que hoy todo es una política que tiene que ver con esa civilidad del derecho social convertir al derecho social en un derecho civil en un proceso en el cual las transnacionales se impongan y que de alguna manera todas esas circunstancias vayan en contra de los pueblos indios hoy lo más grave en los Estados Unidos es que se están creando figuras penales nuevas como por ejemplo en el estado de Arizona tuvo que haber una inconstitucionalidad porque se penaba a quienes daban cobijo a los migrantes ¿verdad? bueno entonces yo creo que todos estos problemas se van generando de una manera muy grave y finalmente ya con el papelito a mano que no es lo mismo el papelito ahora dijo aquí la compañera voy a leer las conclusiones a que nosotros llegamos ya dos hojitas en el nuestro tema sobre migración cuyo libro para aprovechar la la tribuna está a la venta que es sobre la migración y de una vez aprovecho que tenemos otro libro sobre la doctrina de derechos de los pueblos indígenas y derechos indígenas que tenemos aquí en nuestra librería bueno perdón la comercial eso no cuenta mi libro bueno ahora finalmente ya con esto termino con ocho puntos muy puntuales estas fueron las conclusiones que nosotros llevamos a la jornada de las canciones en la misma medida que la naturaleza la tierra los recursos naturales el trabajo humano o los mismos humanos constituyen mercancías para el capitalismo y las organizaciones de delincuentes internacionales los flujos migratorios de trabajadores de distinta índole también debe aprenderse de la misma manera dos la globalización sustentada por la ideología ultraliberal penetró los países periféricos por medio de planes de ajuste la ayuda son condicionadas a la reestructuración de las economías en detrimento de las poblaciones y al servicio de las empresas transnacionales y las érites corruptas ha empobrecido a las poblaciones urbanas y rurales por la reducción de los gastos públicos degradación de la educación la salud etc. 3. Las culturas tradicionales de poco rendimiento como la de los pueblos indígenas son reemplazadas por productos de exportación y de alto rendimiento por medios de manipulaciones genéticas y de destrucción de la biodiversidad es decir la soberanía comienza igual que como comienza la creación del hombre con el maíz la soberanía alimentaria y la soberanía de su país la sustitución de la agricultura tradicional por unas nuevas formas de capitalización de la agricultura debemos agregar a este problema la xenofobia y el racismo que lo dejo si a secas y el entorno jurídico nacional e internacional que hemos enunciado es la civilidad y la desvalorización del derecho o el derecho y los códigos del trabajo no están a favor de los trabajadores sino están en contra de los trabajadores y eso es muy grave y esa es la política si no viene la ley abascal lamentablemente los gobiernos de México y Centroamérica tienen una una actitud francamente muy deplorable frente a las políticas norteamericanas al extremo que dice que afortunadamente las balas de goma no matan a la gente solo les golpea a mi me gustaría con todo respeto que alguno de esos funcionarios públicos recibieran una bala sin alcuno para ver si supiera si eso causa algún daño muchas gracias perdón la vulgaridad agradecemos la participación del doctor Rolando Emilio Ordóñez y Fuentes por la recuperación que hace de la propuesta de etnodesarrollo como una posibilidad para resolver los problemas de migración y en esto se vincula el impacto a los megaproyectos de inversión para los pueblos indígenas y los pueblos mestizos ahora vamos a darle la palabra al doctor Nemesio Juan Rodríguez Michel destinantes a hacer una recuperación de su currículum él ha trabajado en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en coordinación también con la UNAM ha sido investigador y conferencista en varias instituciones sus áreas principales de experiencia de investigación son las siguientes sector agrícola sector de recursos derechos indígenas leyes de comercio internacional ley de comercio nacional regulación de bioseguridad evaluación de riesgo y gestión del riesgo conocimientos indígenas de desarrollo rural evaluación del impacto ambiental concienciación y participación ciudadana ciencias sociales y económicas ahí serían los temas de análisis del ciclo de vida en ciencias sociales desarrollo sustentable economía agrícola economía ambiental factores socioeconómicos en cuanto a enseñanza y formación lo relevante es capacitación a pueblos indígenas educación ambiental enseñanza informal y trabajo de extensión en cuanto a conocimiento tradicional indígena se ha desarrollado en desarrollo rural estudios rurales tecnología tradicional transferencia de conocimientos su experiencia profesional en algunos países o regiones han sido en Gran Chaco Argentina y Paraguay Ipsmo de Tehuantepec en Oaxaca Veracruz México Costa Chica de Oaxaca y México Sierra Juárez en Oaxaca Chinantla Alta en Oaxaca ha trabajado con el PNUD también se ha desarrollado en el programa de desarrollo sustentable en zonas marginales de Oaxaca en el Instituto de Limnología UNAM en el proyecto de Euroeléctrico de la Ventosa en el Ipsmo de Tehuantepec Oaxaca en producción de energía eléctrica con base a viento en estilos indígenas zapotecos de la región del Ipsmo de Oaxaca entre sus publicaciones están el Ipsmo de Tehuantepec que lo regional a la globalización se encuentra otra publicación que es referente a pueblos indios globalización y desarrollo y territorios violados indios medio ambiente y desarrollo en América Latina otra publicación sueño cortesiano el Ipsmo de Tehuantepec en estado del desarrollo económico y social de los pueblos indígenas de México en el primer informe tomó unidos del PNUD le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el uso de la palabra al doctor Nemesio Juan Roderguez Michel buenos días a todos gracias por la invitación lo primero que tengo que decirles es la sorpresa que tiene cuando uno escucha en boca del otro el currículo de Oro dice yo no hice todo eso a veces son equivocados yo respecto al tema de la relación de poblaciones indígenas nega proyectos en zonas indígenas su relación con el derecho mi lenguaje va a ser distinto yo vengo de la antropología no de los del trabajo en el derecho tuve que ponerme a ver cuestiones de derecho en función de solucionar problemas problemas cuanteados por organizaciones grupos no encontrarle viabilidad a condiciones de vida a veces precaria a veces no en en este sentido digamos el tiempo para tratar una cuestión como un mega proyecto en zonas indígenas es una cosa demasiado extensa por la problemática que implica en un tiempo tan corto yo voy a tratar solamente dos temas si me alcanza uno es la cuestión de la propiedad como un tema fundamental para las poblaciones indígenas para el desarrollo y su relación es lo que pasa con la cuestión de la territorialización rete territorialización y los cambios en el espacio a partir de las obras de infraestructura que implican los grandes nega proyectos los nega proyectos en zonas indígenas en México no escapa la lógica de la estructura de los megaproyectos en zonas indígenas y afroamericanas de América Latina en ese sentido hay dos grandes áreas para América Latina uno es la iniciativa de integración regional de Sudamérica Irsa que cumplita 11 megaproyectos del tamaño del plan Puebla-Panamá y el otro es el plan Puebla-Panamá que incluye el sur sureste de México que es y estos grandes megaproyectos a su vez clonen grandes proyectos al interior una de las cosas es que incluyen proyectos que venían anteriormente es decir el de Irsa se plantea en el año 2000 por acuerdo intergubernamental de los países de América del Sur y en 2001 se firma el acuerdo de El Salvador para formular las bases del plan Puebla-Panamá para entender los funcionamientos de estos megaproyectos tenemos que ver primero cómo se redefine el Estado supuestamente el megaproyecto del plan Puebla-Panamá no había dinero específico en el presupuesto para llevarlo adelante porque el Estado ya prácticamente no financia proyectos sino que genera cambios jurídicos administrativos y muchos de ellos fiscales para poder transferir espacios a quienes van a armar estas obras de infraestructura entonces no hay un presupuesto sino si la política pública se resuelve en presupuesto esa es la resolución de la administración pública de acuerdo a una serie de intereses momentos coyunturas deciden cuánto dinero va a qué cosa para Trump o la Panamá prácticamente a nivel de los Estados Centroamericanos México y ahora se incluyó Colombia desde hace un año no hay presupuesto asignado en términos estatales está encubierto en varias estructuras pero sin embargo en estos últimos seis años en Lampo de la Panamá fueron invertidos tres mil quinientos millones de dólares claro ¿de dónde salen esos tres mil quinientos millones de dólares? son las obras de infraestructura que se puertos aeropuertos carreteras ¿qué se están haciendo? por eso yo los denomino como una colonización silenciosa ya el Estado no da un banderazo para hacer algo no genera las condiciones para que alguien lo haga acaba de haber ahora una inversión acaba de abrir la modernización por ejemplo del canal de Panamá una inversión de cinco mil millones de dólares no es nada despreciable hay cinco proyectos de conexión interoceánica que están en distintas etapas ampliación del canal de Panamá estudios bastante avanzados en Nicaragua para un cruce de tipo conexión de canal seco con canal acuático utilizando el lago de Managua dos canales secos uno que cruza digamos Honduras Salvador conecta Guatemala otro que es Guatemala el rincón ahí de Guatemala Belices hacia la frontera entre Guatemala con Salvador y el otro que es Canal Seco del Istmo de Guantepepec cuando uno ve el planteo de estos proyectos es una se va a integrar territorialmente regiones pues interesante se van a generar empleos toda la región necesita una generación de empleo se van a mejorar las condiciones de vida en términos de las estructuraciones urbanas se ampliarán los sistemas educativos se ampliarán los sistemas de salud hasta ahí suena como decir bueno interesante cuando uno lo ve en la perspectiva de la población indígena o afroamericana cambia totalmente por ejemplo respecto al programa del Istmo o el plan del Istmo de Montetepec que nunca ya de la boca avanza y si vemos cuáles son los puntos estratégicos del plan nacional de desarrollo de infraestructura 2007-2012 es una continuación del plan de la Puebla Panamá de 2001 en el territorio mexicano absolutamente de manera muy coherente como continuidad de entre ellos es terminar de cerrar el círculo del Istmo de Montetepec con fechas para la licitación pública qué es lo que se va a hacer dónde se va a hacer y cómo y cuando uno ve la perspectiva de las organizaciones de los grupos de la población local indígena y afro mexicana qué se encuentra si estoy tomando que el 64% de la población es analfabeta en la región del Istmo de Montetepec estamos hablando de una región con casi 2 millones de habitantes el 57% es población indígena que el 72% es territorio legalmente asesinado es decir son ejidos y comunidades con graves problemas de salud pero aparte los graves problemas de salud también digamos graves rezagos educativos cuando se dice estos proyectos beneficiarán generarán empleo para esta población el único empleo que genera es mano de obra barata fuerza bruta no más porque ya los empleos permanentes es decir cuando se plantea lo del Istmo de Montetepec que se dice que se van a generar 41.000 empleos en un proceso de 8 a 15 años en ese proceso la población indígena como empleo va a acabar zanjas va a quedar piedra va a carrear cosas pero no tiene ninguna posibilidad ya en la estructura de empleos permanentes y de buen salario es decir se convierte en una trampa a partir del propio discurso o cuando comparamos el discurso con las condiciones concretas donde vive la población esto o esta distorsión en la percepción no lleva a decir ah se genera empleo que bueno pero el susto es que calidad de empleo se va a generar y como van a tener acceso a esta población ahora que pasa y ahí lo que quiero que ahora cuento casualmente es la cuestión de la propiedad y cuando hablo de propiedad digamos en un sistema basado en la propiedad como se distribuye esta propiedad a las condiciones o no de violación o no de los derechos es decir aquellos que tienen más propiedad van a ser menos violados o no son violados sus derechos aquellos que no cuentan con ninguna estructura de propiedad son los que son violados permanentemente así funciona independientemente de los discursos las buenas voluntades pero uno lo ve en el campo digamos entonces ¿qué pasa con la cuestión de la propiedad? también hay una trampa cuando dice bueno si el 67% de la tierra del Istmo de Tehuantepec están legalmente asignadas a los ejidos y comunidades hay una cuestión a base territorial de propiedad sí pero solamente le entregan el suelo nada más todo el conjunto de los recursos naturales que contiene este territorio legalmente asignado el Estado se reserva el suelo ¿qué concesiona a quien llegue primero? el Estado se reserva el agua el Estado se reserva las zonas federales de costas y no solamente de costas sino de riberas de ríos de sistemas lagunarios si tiene una masa forestal para tener acceso y poder utilizar esta masa forestal tengo que cumplir una serie de normas en las cuales el Estado me puede decir no entonces hay una trampa se pone a competir o se va a dar una supuesta estructura de beneficios cuando en términos de ellos no hay condiciones para dar esos beneficios porque sería muy distinto de que toda esta población que tiene la tierra ya legalmente asignada también se les transfiriera todos los recursos naturales que esta tierra contiene y uno puede decir bueno pero es población que si está en esa condición de educativa si está en esa condición de salud de nutrición etcétera poco preparada ¿para qué va a querer tener en sus manos el subsuelo cuando nunca no son ingenieros en minería no tienen experiencia al respecto no tienen capital si uno dice sí pero genera las condiciones totalmente distintas porque si alguien tiene la experiencia la tecnología y sabe y le interesa la explotación de esa mena tendrá que estar de acuerdo con alguien que tiene ese papel de propiedad que en este momento no lo tiene y ocurren cosas y esto en términos de minería en general pero si vamos a una cuestión que es vital que es el agua yo puedo vivir en Chihuahua si tengo cinco mil pesos puedo comprar imágenes satelitales del mismo ¿te cuántas veces? y si tengo aquí por 64 mil pesos puedo hacer lectura de estas imágenes satelitales que me puedan permitir saber exactamente cuáles son todas las nacientes de agua de la región me presento a la Comisión Nacional del Agua en Chihuahua y digo a ver todos estos lugares quiero la concesión si fíjame en su computadora no hay nadie que haya reclamado esto ah bueno si señora si tiene ah bien yo estoy en Chihuahua la gente lo puede seguir usando hasta el día que a mí se me ocurra manejar esa agua en la región aparezco señores me darán chance yo estoy en España ¿cómo que soy? yo no sé aquí mi terreno nace aquí porque esa es la visión de la gente está dentro de esto y mío no es cierto entonces hay un juego las estructuras de propiedad son fundamentales y en la medida que no se trabajen sobre la estructura de propiedad relacionada con las cuestiones de derecho vamos a tener grandes y hermosos discursos que solamente sirven para eso porque no solamente en términos de las buenas o malas intenciones no hay se juegan cosas que son determinantes hay un caso en este momento en Jalapa de Díaz en Oaxaca frontera con Veracruz donde un grupo vio porque hay un problema con el consumo de agua más estamos hablando del agua que en este momento un litro de agua sale más caro que un litro de gasolina no nos confundamos y la expectativa es que en 15 años vamos a tener que comprar agua para bañarnos porque si no la piensan nos va a caer a pedazo entonces un grupo se organiza indígenas mazatecos para embotellar agua hacen la gestión arman el proyecto hacen la gestión consiguen el dinero construyen una embotelladora de agua en un manantial entra a funcionar generan 41 empleos directos y hay cerca de unos 70 más indirectos funcionan durante 8 meses el día llega a la mañana y está clausurado lo primero al administrador y que pagaste no pagaste no cita todo pago con la clausura un señor que solo vive en la ciudad de México sacó la concesión sobre esa semanantial lo primero que dice clausúrenlo porque eso es mío la estructura pública clausura y ahora llevan un año de discusión si se la pagan le pagan la concesión que él tiene mientras tanto está parado es decir se clausuraron esos empleos o se hace focio entonces si nos olvidamos de la discusión fundamental sobre la cuestión de la propiedad toda discusión alrededor de los derechos es una discusión en el aire porque en última instancia sobre esas cuestiones de propiedad es donde se da la materialidad de las culturas no se va sobre otro sobre otra cosa entonces esto va atorando la estructura y las posibilidades de desarrollo de los pueblos entonces los megaproyectos en las zonas indígenas lo que hacen es acentuar estas condiciones y por supuesto acentuar estas condiciones que se aumenta prostitución digo porque maten otras salidas los niños cada fracaso de proyecto de desarrollo aumenta en los niños de la calle así una migración como un acto estructural que es producto del abandono para producir esto lo dice carlosana mucho lo repite un barril de petróleo hay que invertir para traer turismo hay que invertir para producir migrantes que ponen dinero hay que abandonar entonces a alguien que le doy la tierra pero no le doy ninguna condición sobre esa estructura de tierra claro que se va y la tierra está abandonada y entonces viene el argumento al revés ni siquiera ni siquiera quieren trabajar la tierra es absurdo entonces le produce al migrante pero además que es estructural al sistema todo aquel que habla de la posibilidad de un acuerdo migratorio como tal miente y lo digo con todas las palabras miente porque el migrante ilegal es estructuralmente necesario al sistema es la manera de convertir en competitivas empresas que de otra manera no lo serían entonces la cuestión es ver cómo la libre circulación de capital debe también tener libre circulación de mano de obra esa es la discusión real porque ahí es donde se puede generar dirección o sea la defensa de derechos reales y no solamente como un juego de espejo ideológico y lo que pasa es que caemos en muchas trampas del lenguaje o nos dejamos trampear por lo que se dice sobre las cosas sin ver cómo son realmente nos apoyamos más en las estructuras declarativas por ejemplo de las organizaciones indígenas y afro-mexicanas que más tienen función o aparecen más en las estructuras de prensa o medios masivos pero generalmente no tomamos en cuenta los únicos que están transformando la naturaleza dando de comer a sus familias que son las organizaciones de productores que son las que tienen que enfrentarse con estos problemas que son reales y el discurso les importa poco porque andan en una situación constante de cómo generar reproducir y reanar sus condiciones de vida y defenderse pero son los que tienen que negociar los precios en el mercado no en un discurso que queda bonito no para el precio del mercado de su producción de sus artesanías del limón del algodón del café por ejemplo el caso del café a mi me llama mucho la atención hay que defender y eso lo escucho todos los días hay que defender a los pobres cafetecultores indígenas que es su precio y a ver 95% del café que produce el país se exporta es decir el 5% solamente se consume a nivel nacional si quiero apoyar realmente a los productores de café tengo que consumir 27 kilos de café por persona por mexicano eso significaría que el 50% de la producción se consumiría a nivel nacional y por lo tanto estos cafetecultores no dependerían del juego del mercado internacional sino de la estructura interna y es ahí cuando uno ve desde el punto de vista de las organizaciones de productores todos los cuidados de los discursos falsos porque hay que resolver los problemas de manera muy concreta así que vendo café o no vendo café o la otra donde hay insisto megaproyectos que van ligados a desarrollo de tecnología que van planteando como una imagen ideal de lo que puede ser y no es para nada al contrario acentúa condiciones de cada vez peores condiciones de vida y de reproducción quiebras culturales anomia de estructuras culturales es decir por ejemplo cuando digo anomia me refiero a una cosa muy concreta si el estado no le lleva agua una pipa de agua todos los días a los seis de Bahía y aquí no se mueren de hambre se mueren punto es un pueblo que está en una situación de anomia pero ha sido llevado acorralado a esa situación de anomia y una de ellas puede quitarle digamos su acceso a la isla del tiburón una la otra gran estructura de reservas sobre el mar de Cortés los colositos están muy contentos y los serios hace veinte años atrás era un gran defensor de las reservas pero a mí se los cuento porque a mí lo pueden leer porque lo escrito lo ha firmado ahí está no puedo decir que no lo hice porque creía que era una forma pero ¿qué pasa? a medida que va pasando el tiempo ¿qué es lo que descubro? que la reserva es una forma encubierta de expropiación territorial porque se pasan grandes masas de territorio a otras formas administrativas que impiden la actividad de la población donde la población no administra las leyes son externas se ponen la biología porque un biólogo tiene que ser un buen administrador de la reserva ¿no? pero ahí no si es un biólogo está bien toma su decisión en función de la biología pero no en función de la gente que vive ahí ¿no? o caemos en otras trampas es decir toda esta expansión que traen los megaproyectos como tal de profundidad en los territorios porque ya no es donde entrar el capital de manera intermitente que entra y sale sino que ya es para sentarse y quedarse y transformar todo al futuro y empiezan a ver sí que hay oposiciones aquí y allá pero sin embargo hay grandes confusiones una de las confusiones por ejemplo es la pelea con los organismos genéticamente modificados se confunde la patente que es una forma de propiedad también que tenemos que tener mucho cuidado sobre esto porque atenta a recursos biológicos en manos de las poblaciones locales fundamentales pero se confunde quien tiene la patente con la tecnología transgénica y se pone todo junto a ver podemos darnos el lujo de no vacunar a toda la población bien maíz o bien arroz en la India o en China cuando sabemos que no tenemos la capacidad institucional para llegar a todos los rincones del país para vacunar a todos los los niños del país es decir no podemos estar en contra de la tecnología podemos estar en contra de las estructuras de poder que se pueden apropiar de la tecnología no es la tecnología porque la tecnología es parte resultado del conocimiento y no podemos estar en contra del conocimiento al contrario de ese público manejable controlado democráticamente digamos pero esta confusión ah no este organismo genéticamente modificado no pero entonces estoy en contra de la patente más a ver un momento ya está bien estar en contra de la patente pero no contra la tecnología eso le pasó a Galileo señores yo podría seguir además les podría mostrar el mapa durante ocho horas pero dejo hasta aquí en términos de plantearles una preocupación de no jugar demasiado que la cuestión del derecho por nombrarlo como tal las cosas funcionan en las sociedades gracias y gracias por la paciencia agradecemos la participación del doctor Nemezo Juan Rodríguez Michel quien nos invita a trabajar sobre la estructura de propiedad relacionada con el derecho y nos habla muy empáticamente del problema que constituyen los megaproyectos el impacto negativo en los pueblos indígenas en las comunidades indígenas en donde se acentúan más bien la prostitución los niños de la calle la migración el desempleo contrario a las promesas que se plantean oficialmente desde los megaproyectos vamos a darle voz a la maestra Liliana López López ella es licenciada por la Universidad Autónoma de Sinaloa y maestra en Derecho por la UNAM ha sido docente en la Universidad Marista del 2003 al 2006 impartiendo asignaturas en la licenciatura en Derecho y en la licenciatura en Educación Media Superior Intercultural en asignaturas como Seminario de Tesis Sociología Jurídica y Relaciones Interétnicas en la Escuela y la Comunidad también ha sido docente en la Facultad de Derecho de la UNAM a nivel de licenciatura en asignaturas como Sociología Jurídica Sociología General y Jurídica y Taller de Elaboración de Tesis ha participado en diversos congresos internacionales tales como el Congreso Internacional de Sociología Jurídica desarrollado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en el 2005 y el Tercer Congreso Internacional de Filosofía de la Cultura y Multiculturalismo efectuado y anualmente en la Ciudad de Campeche en 2006 se desempeñó como asesora parlamentaria en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de 2006 a 2007 y actualmente es presente en la Maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM donde imparte la materia de metodología jurídica es miembro de la Cátedra de Multiculturalismo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde el primer semestre de 2005 y en 2 es miembro del proyecto Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural que coordina el doctor León Oliver curso el primer semestre de doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la vertiente de Sociología es miembro fundador desde el 2005 del Seminario de Estudios Críticos en Derecho colectivo Radar donde participan profesores y estudiantes de la Facultad de Derecho de esta universidad adelante Liliana bueno gracias gracias por la paciencia también desde el inicio del evento agradezco la invitación que ha tenido a bien hacerme el doctor Rodrigo Gutiérrez que es el coordinador del seminario de este seminario que nos tiene aquí convocados y pues a todos ustedes también gracias por estar por acá bueno después de de las intervenciones del doctor Ordóñez y de del doctor me dice pues cuesta un poco de trabajo reivindicar el derecho bueno además yo sé de cierto pero si no me quedo sin trabajo tengo que estar buscando y no sé evidentemente es una cuestión chica que solo me quedo sin trabajo sino que pensar que las posibilidades que han agotado en el derecho pues es realmente de renunciar a buena parte de las posibilidades civilizatorias y de las cuestiones ganadas que también en torno al derecho y de frente y producto de los de los movimientos sociales que también están ahí dentro pues pues han ganado renunciar a ese espacio que se ha ganado y a todo ese camino que se han dado antes entonces creo que en honor a eso y a mi trabajo pues tengo que buscar los espacios por aquí bueno yo voy a hablar acerca de derechos de los pueblos concretamente autonomía y derechos colectivos ¿por qué comenzar hablando de autonomía y de libre determinación en un evento como este de megaproyectos? bueno pues porque como han ustedes tenido a bien escuchar de la exposición que ha hecho Anemis y en las otras sesiones anteriores coincidentemente los espacios de asentamiento indígena coinciden con espacios problemáticos frente a megaproyectos y frente a proyectos que no tienen que ser macro pero que tienen que ver con la apropiación o con la incursión de intereses privados en estas zonas ¿por qué? pues bueno porque normalmente en estas zonas los pueblos indígenas están asentados en buena medida en zonas que son ricas en recursos naturales de todo tipo o sea piensen ustedes toda la región del Istmo o sea toda la región que contiene digamos la mayor parte de la población indígena del país pues coincide con la población coincide con el espacio perdón donde se tienen noticias de amplios recursos en términos mineros en términos de agua en términos de biodiversidad en términos de recursos madereros y demás ¿no? entonces bueno el que estas dos cuestiones coincidan aparte de que no es gratuito pues da origen a la cuestión de que en términos de construcción de megaproyectos pues los principales afectados frecuentemente sean los pueblos indígenas ¿no? casos paradigmáticos de manera reciente ustedes conocerán también en este seminario se ha hablado bastante sobre los casos de la parota y la ventosa ¿no? que coinciden como he dicho con espacios de asentamiento indígena ¿no? Bueno comienzo hablando de libre determinación y de autonomía cuando pensé que ya no iba a ser necesario a estas alturas decirlo porque recientemente la recientemente firmada el 13 de septiembre declaración universal de derechos de los pueblos indígenas contrario a lo que el Estado mexicano venía haciendo que desde hace mucho tiempo cuando menos en términos formales había venido tenía una tradición de firma o de de civilidad ante la de respeto y civilidad ante el compromiso de la sociedad internacional de firma de bueno cuánta cosa que refiriera a derechos humanos bueno pues venía firmándolo ¿no? Llama la atención ahora que haya dejado en reserva 10 artículos sobre todo esos 10 artículos relacionados con las cuestiones de autodeterminación territorios y recursos naturales ¿no? Y llaman la atención o sea uno lo entiende perfectamente cuando cuando mira cómo suceden las las los entretenidos entre capital y y derechos pero lo entiende también lo tengo que entender también y así lo quiero expresar desde el punto de vista del discurso jurídico porque hay cuestiones respecto a la libre determinación en su forma de autonomía que todavía siguen causando un esforzor tan antiguo como absurdo pero que vale la pena en este momento pues aclarar ¿no? aclarar por enésima vez bueno ustedes saben que la libre determinación es un principio de aplicación universal que es producto de la de la resolución de la asamblea general de la ONU la famosa resolución 15-14 que se dio por allá en la década de los 60 después se convierte en principio consagrado mundialmente más o menos hasta 1966 a partir de la firma de la declaración de la de los pactos de derechos civiles y políticos y económicos sociales y culturales y culturales entonces llamaba la atención que la autonomía perdón que la libre determinación fuese referida únicamente a aquellos países que estaban en dominación colonial y extranjera ya para entonces quienes dentro de las discusiones de la ONU se oponían a esto pues iban teniendo sus miedos muy muy acotados ¿no? o sea miedos que expresaban en términos de peligros de secesión pero en realidad se encubrían como lo hemos visto a la postre miedos sobre la digamos esa palabra no existe en español pero bueno tal y como la producen el empoderamiento de los pueblos al interior de los estados nacionales sobre todo en relación a sus territorios y a los recursos que dentro de ellos están inmersos en ese sentido la libre determinación entonces como ahora tiene que ser entendida en digamos tres grandes opciones puede pasar la libre determinación por estas tres grandes opciones por la independencia por la libre asociación e integración a un estado independiente o por la asociación de un estado jurídico-político libremente asumido y acordado con el estado nacional en el cual se encuentra este pueblo bueno ¿por qué hago este recuento? insisto porque frecuentemente cuando se refiere a autonomía como derecho de los pueblos un derecho en términos muy amplios que se tiene necesariamente que ver materializado en cuestiones mucho más específicas que ahorita mencionaré también no tiene por qué significar necesariamente secesión o sea secesión es una de las formas que puede adquirir la libre determinación pero no es ni la primordial ni la única y tradicionalmente los pueblos indígenas cuando hacen reivindicación de sus derechos al menos en América Latina nunca han requerido hasta ahora la secesión ni siquiera la asociación o otro estado sino más bien las reivindicaciones que ahorita mencionaré la autonomía en ese sentido es parte de la libre determinación pero no toda libre determinación es autonomía la autonomía implica esencialmente autoafirmación autoidentificación autodelimitación y autogestión la posibilidad de decir quién forma parte de nuestro pueblo indígena la posibilidad de decir cuáles son los límites no sólo en cuanto a sujetos que lo componen sino los límites territoriales de hasta dónde abarca el ejercicio cultural de nuestro pueblo la autogestión y la autogestión tiene que verse como la posibilidad de darse y el derecho de darse un desarrollo libremente elegido y consensado de acuerdo a diferentes cuestiones que tienen que pasan por los elementos culturales del pueblo y que pasa también la autogestión por la gestión gubernamental de los asuntos internos o sea estas dos cuestiones son cuestiones que le hacen mucho ruido a los estados nacionales bueno eso en términos de la significación del término de autonomía pero ya más específicamente autonomía puede significar variablemente porque no podemos hablar de la autonomía como derecho de los pueblos como una de las formas del ejercicio de la libre determinación de una manera absoluta y válida para todos es decir no podemos construir una suerte de comodín autonómico y decir que esto es autonomía y que así se va a ejercer válidamente y eficazmente para todos los pueblos y además en todos los momentos es decir la autonomía es algo es un estatuto jurídico-político que tendrá que irse y que normalmente los estados que han decidido adoptarla se han ido adaptando la autonomía en ese sentido tiene una expresión pues muy específica en términos de autonomía político-administrativa autonomía territorial desde el punto de vista de la consecución de no sólo las tierras sino los hábitats que los pueblos requieren para su permanencia y su reproducción cultural jurisdicciones y competencias por eso el ámbito territorial digamos complementa el aspecto de jurisdicciones y competencias de la autonomía la autonomía tiene también un aspecto económico que como les había mencionado previamente tiene que ver con el derecho de los pueblos de exigir la manera en como quieren desarrollarse es decir si tienen un megaproyecto y no les llamemos así de manera abstracta si tienen la posibilidad de construir molinos de viento para producir energía eléctrica o la construcción de una presa para generar también energía eléctrica o si se tiene el proyecto de una gran construcción carretera y de comunicaciones en principio la autonomía no supone que los pueblos siempre tengan la posición de decir que no pero si que tengan la posibilidad de hacerlo en caso de que lo deciden es decir si dicen que si la autonomía es un derecho que la respalda para estar de acuerdo sobre cuando y en qué medida decido participar o decido que determinado proyecto entre y se desarrolle en los territorios que normalmente forman parte de aquellos espacios que necesito para la reproducción cultural de mi pueblo y este la autonomía también significa autonomía cultural y entendiendo la cultura en términos muy amplios como como todo que hacer humano la autonomía cultural significa una una forma un espacio de ejercicio transversal que cruza las otras formas de autonomía de las que les hablaba en general en realidad estas son complementarias entre sí difícilmente podríamos pensar que la autonomía está respetada con alguna de estas expresiones que he mencionado normalmente tienen que concurrir en el mejor de los casos todas y si no varias cuando menos para poder decir que se está cumpliendo o que se está respetando cuando menos formalmente perdón el derecho a la autonomía como parte de la libre determinación de los pueblos bueno hasta aquí queda este recuento ahora me referiré porque cuando uno comienza a hablar acerca cuando uno comienza a hablar acerca de cuestiones de derechos de los pueblos pues se ocurren aquí muchas limitaciones o muchas ambigüedades en principio en términos lingüísticos derechos de los pueblos quienes son pueblos no hay un estatuto jurídico asumido para esto ni siquiera para las comunidades pese a que en el segundo constitucional pues se define más o menos que es una comunidad pues no se tiene una figura jurídica para rescatar a estos como sujetos colectivos de derechos colectivos derechos de sujetos colectivos es una figura que al menos actualmente nuestro sistema procesal y nuestro sistema jurídico no tiene asumida cuando menos no como tal hay tratamientos procesales o hay tratamientos que dentro del derecho a ciertas demandas o a ciertos casos se les ha dado un tratamiento colectivo pues porque una multiplicidad o una comunidad amplia de personas que han sido afectadas de la misma manera por un acto por una norma o por un por una sección a su derecho pues entonces se les trata colectivamente pero se tiene digamos una suerte una pila de de casos que refieren al mismo hecho o al mismo evento pero se les trata se les da una resolución de manera independiente es decir individualizada entonces el tratamiento que se haga ahí dentro del juzgado colectivo no significa que se les esté dando ni el tratamiento procesal ni el tratamiento producto de la sentencia de manera colectiva ¿por qué es importante hablar de derechos colectivos aquí? pues porque miren ustedes frecuentemente derechos como la autonomía y los derivados de los que hemos estado hablando en estos momentos tienen una naturaleza colectiva tal que si que con frecuencia si se quiere proteger procesalmente o ante el juez de manera independiente la naturaleza de este mismo derecho se ve perturbada y muchas veces se ve fragmentada entonces la discusión de derechos colectivos es una discusión que pensamos que piensan en estos casos del todo pertinente y necesaria sobre todo cuando tenemos es una discusión que tenemos que dar desde la desde la academia no es algo que se insiste todavía reconocido en el sistema jurídico mexicano pero es conveniente que comencemos a reflexionar porque sobre ellas porque en otros países en países como Brasil como Paraguay como Argentina como Colombia ya se han dado regulaciones en unas más amplias que en otras de este tipo de regulaciones y este tipo de protección sobre intereses y derechos colectivos en sentido amplio ahorita vamos a ver un poco más cerca de ello y definitivamente han representado aunque bien para otras materias normalmente este tipo de tratamiento procesal ha sido referido sobre todo con con miras a proteger derechos del consumidor curiosamente y derechos ambientales es una orta para que pueda ser tratada o pueda ser aprovechada para el ejercicio y la protección de los pueblos y el ejercicio de su libre determinación o el ejercicio específico de derechos culturales o de derecho al territorio o de derecho a la consulta pero pero bueno tendremos que trabajar todavía bastante en ello ¿no? bueno la discusión sobre los derechos colectivos implica implica bastante un tema bastante resbaladizo y a veces bastante cuestionoso ¿por qué? pues porque normalmente la teoría de los derechos más bien la teoría de los derechos y sobre todo la teoría de los derechos humanos tiene no es un un el hilo negro que estoy descubriendo yo en este momento tiene una fuerte matriz liberal y parte de la fuerte matriz liberal que los constituye se ve reflejada justamente en que el sujeto que es titular del derecho es el individuo ¿sí? normalmente entonces el asumir una discusión o incluso una modificación legal que recoja esta figura de derechos colectivos pues significa darle una vuelta o sea un repensar a toda la forma en como está construida la teoría liberal de los derechos ¿sí? que no es poco entonces de ahí se deriva que la principal discusión en torno a la asunción de este tipo de derechos está en la titularidad de los mismos es decir ¿quién es el titular del derecho? entonces cuando uno comienza a hablar de comunidad o de colectividad indeterminada pues a los teóricos y a los procesalistas les salen como ronchas ¿no? bueno pero es que esa no es una persona pues el titular de los derechos son personas y finalmente ellos dicen lo que usted quiere decir es que la comunidad está conformada por individuos y entonces regresan como sin salir de esta discusión regresan a la idea de que si finalmente la comunidad está constituida por individuos entonces los derechos humanos tal y como están pueden recoger pueden proteger a los derechos colectivos ahora vamos a ir diciendo ahorita algunas características de estos por las cuales representarían una categoría hay quienes dentro de la teoría procesal los suponen una categoría digamos distinta a una subcategoría dentro de los derechos subjetivos que tienen como titular al individuo y hay quienes dicen no no son derechos subjetivos son otra cosa y como esa otra cosa tiene que dársele un estatus y una protección diferente la afirmación más importante que conllevan los derechos colectivos es que una colectividad o comunidad de individuos sí puede ser sujeto de derechos razón por la que son importantes para los pueblos indígenas y obviamente para el análisis de la protección que pudiesen tener en caso de ser recogidas por la normatividad mexicana frente a los proyectos en general los proyectos privados y mucho más en relación a macro proyectos los derechos colectivos dentro de la doctrina han sido más o menos clasificados y de más menos porque hay bastante tensión frente a los límites que dentro de cada uno de estas tres subcategorías que voy a mencionar existen es decir muchas veces la asunción o la determinación de si son de un tipo del primero del segundo del tercer tipo tendrá que ver con el análisis del caso concreto y no tanto con la enunciación anterior y abstracta que se haga bueno tenemos derechos colectivos en términos amplios y tenemos derechos difusos derechos colectivos en sentido estricto y derechos individuales homogéneos estos derechos pueden ser diferenciados y reconocidos por tres criterios básicos es decir los criterios que nos van a ayudar a saber si este derecho es un derecho difuso o es un derecho individual homogéneo o es un derecho colectivo en estricto censo es el titular del derecho material la titularidad del derecho material que es el criterio subjetivo el criterio objetivo que es la divisibilidad o indivisibilidad del derecho material y el origen del derecho material bueno voy a decir muy sembramente cuáles son las características de cada uno de estos los derechos difusos son derechos que tienen por titular una comunidad que es indeterminada e indeterminable en ese sentido digamos que son como de los más problemáticos en su naturaleza tienen la naturaleza del derecho que rescatan tiene la característica de ser super individual trans individual meta individual meta subjetivo e indivisible los explicaré para solamente aquí en esta parte pero solamente referirlos en las las partes siguientes en cuanto a la naturaleza del derecho que es la parte que yo les decía que mejor rescata los derechos de los pueblos y por los cuales no pueden ser tomados en cuenta de manera individual los rescatados con la forma tradicional de protección de los derechos es que son en principio indivisibles es decir la afectación al derecho que en este caso ante el cual se está proclamando la protección solicitando la protección jurídica es un derecho que une de manera tal a los miembros de esa comunidad que la afectación de uno implica la afectación de todos y que por tanto la resolución el resarcimiento o la sanción a la afectación a este derecho por consecuencia no tiene tampoco una afectación meramente individual sino que al cesar o al digamos intervenir jurídicamente frente al riesgo de este derecho se tiene influencia frente a todos los demás miembros de la comunidad esa cualidad de comunidad y la integración que la protección que la afectación o el riesgo de este derecho le implica es lo que digamos construye a esa comunidad de manera tal que no podemos verla como la la integración de individuos meramente si no va más allá la afectación y por tanto la protección va más allá de los individuos y en ese sentido es meta individual trans individual porque cruza a todos los individuos de manera transversal y es súper individual porque es algo más allá que los individuos el ejemplo de esto es el el caso de la protección frente a un problema ambiental bueno antes de eso su origen se refiere a circunstancias de hecho que afectan el derecho este derecho que están intentando reivindicar esta circunstancia de hecho les pongo por ejemplo puede ser la afectación de algún proyecto en este caso de algún macroproyecto que esté por ejemplo contaminando algún manto acuífero o que esté impidiendo la reproducción cultural bueno vaya usted a saber que si han talado determinada cantidad de árboles pues entonces eso va a traer consecuencias y ellos lo saben en la flor en la fauna en el río y todo esto les va a dar una afectación por esta situación de hecho a toda la colectividad los derechos colectivos tienen una titularidad colectiva también pero en este caso es indeterminada al inicio pero determinable después esta es la diferencia entre derechos colectivos de estricto censo y derechos difusos en la primera la afectación puede ser a un número indeterminado de personas y probablemente nunca alcancemos a saber concretamente cuántas de esas personas y quiénes son las afectadas en el caso de los derechos colectivos de estricto censo en principio la afectación de esa comunidad es indeterminada pero puede ser determinada pensemos en el caso de no sé una comunidad ejidal estos derechos comparten la naturaleza con los anteriores de superindividual superindividualidad transindividualidad metindividualidad e indivisibilidad y al final tenemos los derechos individuales homogéneos me están apurando con el tiempo por eso apresuro aquí también los derechos individuales homogéneos en realidad sí tienen una titularidad individual o sea en realidad estos no son en estricto sentido parte de la titularidad colectiva que tienen los derechos difusos y los derechos colectivos de estricto censo pero son tratados procesalmente de manera colectiva es decir la afectación al derecho de esta comunidad no sé piénsese las personas que han firmado un no las personas que han firmado no las personas que han estado afectadas por una publicidad engañosa por ejemplo este en general es una comunidad que de manera idéntica está afectada por un mismo evento de hecho o por un mismo peligro sin embargo la diferencia con los anteriores y por los cuales su naturaleza central no es colectiva es porque después de la solución ante tribunales el resarcimiento sí puede ser individual sin afectar la titularidad del derecho la protección del derecho frecuentemente esto a diferencia de los colectivos estricto censu y de los difusos es decir los individuales homogéneos frecuentemente sí tienen un carácter indemnizatorio los derechos colectivos aspecto censo y los derechos difusos no tienen un carácter indemnizatorio entonces por eso es que digo que se agrupan ahí dentro de la doctrina pero no tienen una titularidad no tienen una una titularidad en la naturaleza esencialmente colectiva bueno ya hablamos de las características en general de los derechos superindividuales metasobjetivos indivisibles pero último ya para terminar me gustaría decir que que la luz y el reconocimiento por estos derechos que en otras experiencias latinoamericanas insisto aunque no es en la aplicación directa en la protección de los derechos de los pueblos me parece del todo pertinente y posible sobre todo es decir me parece que tendríamos que pensar los procesalistas los civilistas y también desde la teoría sobre cómo pudiese pudiese se formular para no aprisionar o no poner no catalogarlos de manera tal que al final la protección efectiva de los derechos de los pueblos se viese a ahogar eso es un reto pero además otra cuestión finalmente si dentro de no sé cinco o siete o diez años tuviésemos el reconocimiento procesal dentro de nuestro sistema jurídico de estos derechos me parece que finalmente no habría que confundirnos con que la lucha está con los derechos o frente a los derechos o solo a través de los derechos es decir el reconocimiento de los derechos es un mecanismo y es un recurso pero siempre habrá que tener en cuenta que lo que está atrás de los derechos y lo que los mueve y lo que los encarna como hemos visto son los sujetos entonces no pensemos que porque el reconocimiento está dado ni siquiera ni por mucho tenemos la batalla ganada o sea es uno de los primeros pasos habrá después que pensar en la eficacia y en última instancia en la modificación en caso de que esta sea necesaria pues bueno hasta aquí termino no sé si me pasé mucho gracias muchas gracias a la maestra Liliana López López por recordarnos que en gran medida los megaproyectos están aposentándose están planteándose en los lugares donde están los pueblos indígenas precisamente porque los pueblos indígenas están asentados en los lugares ricos en recursos naturales precisamente por ello hay un gran interés por llevar a cabo los megaproyectos en este tipo de asentamientos claro con ello se da un impacto a los derechos de los pueblos indígenas y la maestra Liliana López López nos hace una explicación bastante exhaustiva bastante bien focalizada respecto a qué existen los derechos colectivos y por qué la imposibilidad muchas veces de que los pueblos indígenas tengan acceso a la justicia a través de ellos la importancia también de que retomemos algunas experiencias como de países como Argentina Brasil Colombia que tienen la protección de derechos colectivos que podríamos nosotros en alguna medida retomarlo o analizar esa experiencia para ver en qué medida la podemos recuperar muchísimas gracias a la maestra Liliana López López por ello ahora vamos a darle el uso de la voz a la licenciada Yacotin Brabo Estimosa ella es licenciada en Derecho por la UNAM con la tesis Autonomía Municipal y Racional Indígena Zapatista ha sido colaboradora en la confección de controvertidas constitucionales en materia de derechos indígenas en el año 2002 es participante como personal ejecutivo en la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indios en el área de planeación y vigencia de derechos indígenas en el año 2002 al 2003 colaboradora en el proyecto de pluralismo jurídico y derechos indígenas en el Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades desde el año 2001 hasta la fecha participa en estos momentos como asistente de investigación en el subproyecto de investigación Derecho Humano al Agua un análisis desde la interdependencia y la exigibilidad de los derechos económicos sociales y culturales en el mismo proyecto colaboró en el libro Desarrollo Rural y Derechos Sociales con el desarrollo de los temas del derecho a la no discriminación y derecho a la educación como coautora también es coautora del libro Desarrollo Rural y Derecho al Agua del mismo Crédito de Investigación estos materiales que se comentan están en prensa ha realizado también trabajos en investigación de campo en comunidades indígenas de Oaxaca y Chiapas es miembro del seminario de estudios jurídicos en derecho radar donde participan profesores y estudiantes de la facultad de derecho de esta universidad adelante y la acción Muchas gracias Muchas gracias ¿Se escucha? ¿Sí se escucha bien? Bueno a riesgo de correr de sonar un poco repetitiva quiero agradecer al doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas por la invitación a este seminario que además bueno es una alegría que se abran este tipo de temas sobre todo en un área como es el derecho que generalmente se ha caracterizado por ser un área cerrada a estos temas y negar este tipo de discusiones entonces mi ponencia es un poco sobre el territorio y la comprensión del derecho sobre el territorio de los pueblos indígenas lo que intento con esta intervención es establecer por lo tanto que se entiende por derecho al territorio indígena para lo cual es indispensable primero determinar que se entiende o que se ha entendido por territorio es por todo sabido que el instrumento jurídico más importante por ser no solo norma internacional sino también norma nacional como en el caso de México es el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en este instrumento el concepto de territorio es incluido dentro del concepto de tierra y es definido como lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos indígenas ocupan o utilizan de alguna manera dentro de esta definición se hace la división entre los territorios y tierras que tradicionalmente han ocupado los pueblos y los que no han sido ocupados exclusivamente por ellos pero han tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia un punto curioso que no deja de ser relevante es el calificativo tradicionalmente puesto no se debe confundir con el término ancestral ya que si bien es cierto existen territorios que los pueblos indígenas habitan utilizan y usan tradicionalmente incluso desde ante la formación de los estados nacionales y su consecuente división territorial también existen territorios que no pertenecen a los pueblos indígenas desde tiempos inmemoriales es decir que ocupan por necesidad desde periodos relativamente recientes a consecuencia de despojos desplazamientos reubicaciones y traslados impulsados principalmente por los estados a los que pertenecen esto ya sea por intereses económicos políticos e incluso podemos decir militares esto no determina que no se dispone a ellos de manera tradicional puesto sus prácticas tradicionales entre las que encontramos las culturales las sociales y las económicas pueden ser llevadas a cabo independientemente de lo reciente que sea la ocupación o por lo menos la ocupación de esos territorios ahora la importancia de comprender el territorio radica en que de ellos obtenen los derechos que se reconocen a estos pueblos sobre el territorio por ejemplo en el convenio 169 se da el derecho de propiedad a los territorios que han sido ocupados tradicionalmente o sea la primera división que antes señalé de la concepción del territorio mientras que sólo se otorga el derecho de uso para aquellos que no han sido ocupados tradicionalmente pero que sí han tenido acceso a ellos de manera tradicional ahora otro ejemplo de la importancia de los derechos es la declaración de las Naciones Unidas a la que antes refirió Liliana recientemente aprobada como también lo refirió puesto se establecen los mismos derechos esto es de poseer utilizar desarrollar y controlar a las tierras territorios y recursos que tradicionalmente han poseído ocupado o de otra forma utilizado o adquirido notas en esta declaración que además de ampliar los derechos no hace una distancia hace más bien contempla dentro del territorio indígena tanto a los ocupados tradicionalmente como a los adquiridos o utilizados de otra forma entonces se otorgan los mismos derechos para los tres diferentes tipos de territorio y además se amplían ahora dentro de los territorios también se incluye a los recursos naturales existentes en ellos aunque los derechos también son diferentes en los dos instrumentos en el convenio se establece el derecho de utilización administración y conservación mientras en la declaración se otorgan los mismos derechos que a las tierras y territorios antes mencionados otra connotación relevante del territorio es la relación espiritual que guardan estas tierras y territorios con la cultura y valores de los pueblos pues es el espacio donde se desarrolla y reproduce su cultura por lo tanto está infinitamente asociada con su vida ritual creencias y lugares sagrados sin embargo el territorio indígena además de ser un ámbito geográfico natural religioso y cultural tiene también dimensiones políticas y jurídicas importantes donde los pueblos muchas veces de facto ejercen su autonomía es decir dictan sus autos de autoridad crean y aplican sus normas dimensiones que no son para nada nuevas pero que se han atribuido de manera exclusiva al Estado y esto se ha asociado a su soberanía de manera que el territorio es entendido como espacio claramente delimitado en el que se incluye el ámbito territorial el marítimo el subgelo y el aéreo con límites y fronteras internacionalmente reconocidas en el cual ejerce sus actos de autoridad o control político y se imponen las normas que deben de ser reducidas por todos los individuos que se encuentran que se encuentran dentro de él esto se supone y desde la teoría tradicional del Estado sin inferencias ajenas en el caso de los pueblos indígenas estas dimensiones quedan más claras a partir del ejemplo del proceso autonómico de las comunidades zapatistas en Chiapas este proceso se impulsó como muchos sabemos aunque no se creó desde el levantamiento armado del ZLN en 1994 y es un proceso que sigue en construcción hasta la fecha esta forma de autonomía de manera general se ejerce en diversos niveles el comunal el municipal a través de los municipios autónomos rebeldes zapatistas y el regional a través de las cinco juntas de buen gobierno ello implica entre otras cosas la constitución de instancias de gobierno en diferentes niveles cada uno de ellos en sus sistemas normativos cada uno de estos niveles con sus sistemas normativos propios y por supuesto la delimitación propia de su territorio condición elemental de la autonomía la delimitación de este territorio la han hecho las propias comunidades a través de un proceso de identidad política específica vinculada con el movimiento indígena zapatista y aquí que se denominan comunidades zapatistas o bases de apoyo de la ZLN sin embargo y a pesar de que su base principal es la comunidad estas áreas al conformarse municipios autónomos en juntas de buen gobierno delimitan espacios territoriales más amplios en términos de vías polanco nos dice que es un ejercicio de cartografía autonómica esto es de delimitación territorial de cinco regiones autónomas que a su vez va acompañada de un conjunto de competencias de los gobiernos regionales que demarcan sus propias jurisdicciones una de las características principales de este tipo de territorio es que es rebelde ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que impugnan todo tipo de injerencia de las instituciones del estado así al constituir de facto la base territorial donde las comunidades indígenas y sus autoridades se atribuyen la facultad de tomar decisiones dictar actos de gobierno y crear y aplicar sus normas fronten con la división territorial política y administrativa impuesta desde el estado lo cual por cierto es de recordar que es una de las principales medidas que al imponerse atento contra el derecho al territorio de los pueblos pues produjo la fragmentación de territorios étnicos de manera que un mismo pueblo resultó dividido en varios municipios entidades federativas e incluso entre países ahora este control territorial de los pueblos indígenas zapatistas ha traído consigo un constante enfrentamiento con los gobiernos federales por el control territorial es decir por la forma de delimitarlo de llamarlo de distribuirlo de gestionarlo por las temas de decisiones y acciones como obras sobre él y por supuesto de la disposición y uso de los recursos naturales existentes así por una parte tenemos a la nación que se considera titular de las tierras y los recursos naturales que se encuentran dentro de su territorio y por tanto el único que puede disponer de ellos a través de las formas o modalidades de transmisión de su dominio a los individuos y colectivos estos colectivos son las comunidades los ejidos e incluso también las personas morales como las empresas privadas también tiene el derecho de establecer las diversas formas de acceso a los recursos naturales aquí hay que hacer una mención que a pesar como decía el doctor Nemesio de que la propiedad colectiva la propiedad campesina y de los pueblos indígenas puede estar reconocida a partir de la comunidad y el ejido es una tendencia generalizadora incluso es un predominio la propiedad privada es predominio el modelo de privatización a través del fomento de la propiedad privada a ello hay que agregarle que el reconocimiento de los territorios de los pueblos indígenas y de los derechos sobre él están ausentes en nuestra constitución puesto reconoce el derecho al acceso a la tierra con el respeto a las modalidades antes antes mencionadas y el uso sólo el uso y disfrute preferente de los recursos naturales que se encuentran en los lugares que habitan esto incluso el estado se arroga la facultad de determinar si estos recursos naturales o no son preferentes para el estado y por lo tanto bueno se aceptó el derecho de uso y disfrute de los pueblos de estos recursos naturales frente a ello tenemos el proceso de autonomía zapatista que crea y aplica normas que determinan sus formas y modalidades de disposición y transmisión de la tierra así como de conservación utilización administración y control de los recursos naturales por ejemplo la ley agraria revolucionaria de 1993 parte de las leyes revolucionarias emitidas por LZLN y aplicadas a todo su territorio en su articulado se establecen los siguientes principios el primero es la prohibición de latifundios se contempla la afectación de extensiones de tierra que excedan las 100 hectáreas en condiciones de mala calidad y de 50 en condiciones de buena calidad de manera que los propietarios cuyas tierras excedan estos límites serán afectados y sus excedentes los excedentes de estas tierras se repartirán entre los campesinos sin tierras con tierras de mala calidad o jornaleros agrícolas imponiendo de esta forma el reparto agrario hay que recordar que en las reformas del 92 el reparto agrario fue eliminado dentro de la legislación agraria el tema agrario un segundo punto un segundo principio de trascendental importancia es que las tierras afectadas y repartidas deben ser propiedad colectiva así como trabajarse colectivamente se impone por tanto la producción colectiva a través de la formación de cooperativas sociedades campesinas o colectivos de producción agrícola y ganadera con el objetivo de formar en los beneficiados la conciencia colectiva de trabajo y beneficio yo creo que este es uno de los principios más importantes puesto que frente al proyecto de propiedad privada del mercado tenemos un proyecto que impulsa precisamente la propiedad colectiva la apropiación colectiva y el trabajo colectivo de las tierras se impusa de igual manera la propiedad colectiva de los recursos naturales y se obliga a cuidarlos de la contaminación y el mal uso se ordena preservar las zonas selváticas vírgenes y los bosques y hacer campañas de reforestación en las zonas principales esta ley se complementa con la ley de cuidado de árboles o del cuidado de la naturaleza de las juntas de buen gobierno dada a conocer en el 2004 la cual tiene como objetivo la protección de los bosques y sus recursos naturales en ella se establecen las formas en que las comunidades indígenas pueden hacer uso de los recursos forestales se otorga la facultad a las comisiones de tierra y territorio de las juntas de buen gobierno y los municipios autónomos que es una de las autoridades que conforman el gobierno municipal el gobierno autónomo zapatista para otorgar permisos para su uso y disfrute e imponer sanciones en caso de que no se vayan en las disposiciones de dicha ley y se contempla como medio de conservación la reforestación ahora en este contexto es oportuno hacernos la siguiente pregunta ¿quién controla dispone administra y conserva las tierras territorios y recursos naturales en la que habitan los pueblos indígenas? en el caso tratado esta pregunta no es de fácil respuesta puesto a pesar de que los pueblos indígenas son quienes a través de la delimitación de su territorio autónomo deciden que políticas estrategias de control conservación y desarrollo de sus territorios van a seguir se siguen poniendo por la vía de la violencia las leyes y medidas del gobierno un ejemplo claro es una área natural protegida y reserva ecológica comunitaria zapatista denominada huitepec o cotal creada por la junta del buen gobierno de los altos que es una de las cinco juntas en marzo de este año cuyo objetivo es proteger 102 áreas hectáreas perdón donde se encuentran los mantos acuíferos dos de ellos considerados de los más ricos de los altos y los altos es una zona bastante amplia una región bastante amplia en Chiapas pues surte de líquido a tres de los municipios más poblados de la región San Cristóbal San Juan Zamula y Sinancantán está compuesto también por una riqueza importante de bosque los cuales se han visto amenazados por la empresa Coca-Cola ubicada en las faldas del cerro Huitepec que explota cinco litros de agua por minuto y aquí para variar el agua se explota para utilización y empotellamiento de sus productos donde está precisamente la comercialización de agua y la producción de los refrescos así como también están en peligro por empresas constructoras de casa habitación esta zona de Huitepec por estar muy cerca de San Cristóbal de las casas evidentemente bueno pues hay una expansión de las zonas habitacionales y bueno las constructoras las empresas constructoras han pues son una de las que más se han beneficiado de esta de esta de esta de esta región días después el Congreso Estatal a petición del Gobierno del Estado crea sobre esas 612 hectáreas un área nacional protegida con carácter de zona sujeta a conservación ecológica denominada Huitepec Alcanfores esta área natural protegida tiene el objetivo de de proteger las áreas boscosas colindantes con ríos lagunas y mananciales pareciera y de manera superficial que tienen el mismo objetivo esto es la conservación y protección de los recursos naturales sin embargo en el decreto cuando uno estudia el decreto de esta área natural se encuentra que otro de los objetivos es precisamente fomentar la inversión y bueno pues si tenemos a la empresa Coca-Cola y tenemos a empresas de construcción de unidades habitacionales ya sabemos qué tipo inversión van a fomentar ¿no? Ahora ¿por qué es importante bueno es importante también mencionar que dentro de las juntas de la región o de las juntas de buen gobierno no es el único ejemplo o no es el único factor a través del cual se despoja a los pueblos indígenas ¿no? o sea tenemos cinco juntas en diferentes regiones y en todas ellas hay conflictos en cuanto a territorio y recursos naturales que incluso han llegado a desembocar en violencia no solamente bueno las comunidades indígenas zapatistas se han enfrentado no solamente a la violencia del Estado sino también a violencia paramilitar ahora ¿cuál es la importancia la importancia de lo anterior ¿no? que estamos frente no solamente frente a dos sistemas jurídicos diferentes y no solamente frente a dos formas de control político y forma de control de los recursos naturales y de las tierras sino incluso estamos frente a dos proyectos tanto de vida proyectos económicos sistemas de vida y visiones del mundo diferentes ¿no? por un lado el que impone la lésica del mercado basado en el individualismo en la explotación y que se manifiesta en los proyectos como el Plan Puebla-Panamá y los demás proyectos que el doctor Nemesio nos ha mostrado en esta en esta mesa y por el otro lado el de las comunidades indígenas ¿no? que es un proyecto de autonomía y es un proyecto además de beneficio colectivo ¿no? entonces y bueno además se configuran a partir de instrumentos diferentes ¿no? y tienen evidentemente tienen bases y estructuras también diferentes ¿no? basta comparar las leyes zapatistas con las leyes estatales ¿no? entonces ¿sí se escucha? ¿sí? entonces a mí me parece fundamental rescatar estas dos dimensiones del territorio que generalmente no son contempladas cuando se habla del territorio y de los derechos sobre el territorio porque como mencionaban anteriormente y curiosamente las regiones con mayor diversidad tanto cultural como biológica son Chiapas y Oaxaca ¿no? dentro de Chiapas está la selva La Cambrona y en Oaxaca está la selva de los Chimalapas ¿no? entonces ¿qué significa o sea ¿qué importancia tiene que se respeten este tipo de proyectos o este tipo de formas de territorio con las dimensiones que he explicado? bueno pues que el hecho de que los pueblos indígenas puedan tener un control territorial con base en la autonomía es un obstáculo para que el proyecto liberal o los proyectos liberales controlen o hagan uso o exploten esos recursos naturales ¿no? entonces y bueno esto me parece que es una de las explicaciones fundamentales de toda esta paramilitarización y militarización ¿no? de estas regiones y no solamente de estas regiones ¿no? lo vemos lo vemos en Oaxaca con los proyectos de las hidroeléctricas de la venta lo vemos en la parota o sea la importancia del reconocimiento de estos derechos sobre todo del territorio con estas dimensiones implica un obstáculo ¿no? un obstáculo para los proyectos o los macroproyectos de inversión y bueno a final de cuentas en Chiapas es un proyecto que deja de ser de alguna manera teórico o que deja de ser algo abstracto y que se está llevando a la práctica día con día ¿no? y que incluso el esta ha requerido un gran esfuerzo por toda esta embestida del Estado frente a estas comunidades gracias muchas gracias a la doctor que nos plantea inteligentemente la problemática del territorio en los pueblos indígenas y como dos visiones contrapuestas una visión del mundo de autonomía y beneficio colectivo por parte de los pueblos indígenas contra esta visión capitalista totalmente individualista en sus beneficios se encuentra en conflicto en función de los planteamientos y las propuestas de megaproyectos que están afectando a los pueblos indígenas precisamente porque estos megaproyectos se están proponiendo en lugares donde están afectados los pueblos indígenas ricos en recursos naturales ricos en biodiversidad que bueno el capitalismo está buscando desmantelar a los pueblos indígenas que están en la 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 Gracias. Gracias.